¡Gol! 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 Y le dejamos todos de la cabeza ¡Gol! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué hacer! ¡Qué hacer! ¡Mirad en San Lorenzo! ¡Mirad en San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡Mirad en San Lorenzo! ¡No importan los primeros! ¡La policía! ¡Ni lo que no me da! ¡Deseo que voy a seguir cuando me quedas! ¡Dale! ¡Fagón! ¡Claro! ¡Pum! ¡F vyneisy! ¡Karrufe! ¡Claro! No pierdo que es muera! ¡Señ Doesn Lua tier! ¡Emios! ¡Claro! Pum! ¡Oh re! 1 ! ¡Si! ¡Pe5000! Tampino ¡Tuy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!